Saludos, en este vídeo vamos a resolver el examen de la segunda semana de junio de 2018 de la asignatura de Ingeniería de Computadores 1. Este va a ser tipo C. Hay que remarcar que las soluciones que yo presento en este vídeo son unas soluciones que son mi opinión y mi punto de vista, que no quiere decir que sea el punto de vista del equipo docente de Madrid. Con esto quiero decir que no se puede tomar las soluciones que doy yo como únicas soluciones verdaderas, sino que son desde mi punto de vista o con la interpretación que hago yo de los enunciados que tenemos aquí. Dicho esto, vamos a empezar con el examen y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, la memoria de un computador consta de 20 módulos independientes conectados a un bus de memoria común. En una operación de escritura, cada uno de estos módulos ocupa únicamente el bus del sistema durante 25 nanosegundos al comienzo de la operación. El resto, a continuación, se completa el ciclo de escritura mientras se almacena el dato internamente. Quiere decir que mientras estamos almacenando el dato internamente, lo que vamos a tener es libertad en el bus. El bus está libre y como tenemos 20 módulos independientes, yo podría utilizar ese tiempo para ir pasando más datos desde memoria a CPU, de CPU a memoria ocupando el bus. Hay un tiempo libre. Se sabe que las operaciones de escritura de dichos módulos de memoria se pueden solapar, lo que acabamos de indicar ahora. Y como máximo el tiempo de ciclo del computador se realizan cuatro operaciones de escritura. Durante un tiempo, cuatro operaciones, alcanzándose una velocidad máxima de almacenamiento de 4 por 10 elevado a 7 palabras por segundo. La pregunta consiste en determinar qué tiempo se tarda en almacenar el dato internamente. Vamos a, como siempre, entre sacar los datos a esta otra parte, haciendo un resumen de los datos, lo que acabamos de indicar ahora. Lo que decíamos, estamos hablando de que tenemos 20 módulos, 20 módulos totalmente independientes. Cada uno de los módulos ocupa 25 nanosegundos, ocupa el bus y el resto del bus queda libre. Los módulos pueden solaparse con un máximo de cuatro operaciones de escritura por ciclo. La velocidad máxima de almacenamiento, como os he dicho antes, es de 4 por 10 elevado a 7 palabras por segundo. Lo que nos pide es calcular el tiempo que tarda en almacenar el dato, cada uno de los módulos, el dato internamente. Es decir, si hacemos un resumen de esto, nos encontramos, como hemos dicho antes, que los módulos son solapables y tenemos un máximo de cuatro módulos. Estos cuatro módulos, de los cuales cada uno de ellos, como tenemos aquí, lo que me van a hacer es ocupar 25 nanosegundos el bus del sistema y el resto, que de momento no sabemos cuánto. El resto es el tiempo que tarda el dato en almacenar internamente, de almacenarse internamente en memoria y momentos o tiempo en el cual el bus queda libre. A partir de eso, lo que tenemos es que nos dice que la velocidad máxima de almacenamiento es de 4 por 10 elevado a 7 palabras por segundo. Esto es 40 millones de palabras en un segundo, con lo cual quiere decir que la velocidad media de almacenamiento de una palabra es de 0,25 por 10 elevado a menos 7. Es decir, va a ser 25 por 10 elevado a menos 9, o sea, 25 nanosegundos, que vemos que coincide con el tiempo este que tenemos aquí, 25 nanosegundos. Con lo cual quiere decir que tenemos un aprovechamiento óptimo del bus del sistema. Porque yo, si en almacenar una palabra tardo 25 nanosegundos, quiere decir que durante el resto del tiempo este, que se está almacenando internamente, lo que me va a hacer el sistema es aprovechar este tiempo para seguir trayendo palabras. ¿Cuántas palabras nos va a traer o nos puede traer? Pues como hemos dicho antes, yo lo que puedo ir haciendo es ir superponiendo los módulos. Es decir, del primer módulo traigo la primera palabra, ocupo 25 nanosegundos y me queda aquí tiempo libre. A continuación, a partir de este instante, yo lo que puedo hacer es empezar a traer otra palabra al segundo módulo y de ese tiempo que va a ocupar van a ser 25 nanosegundos. Cuando pase ese tiempo, el módulo 3 empieza y va a tardar 25 nanosegundos. Y cuando pase ese tiempo, empieza el módulo 4 y 25 nanosegundos. Como me está diciendo que el tiempo medio por cada una de las palabras es de 25 nanosegundos, va a querer decir que esta va a ser la velocidad media. Va a querer decir que en el momento en que yo termine con este módulo que tengo aquí, con el módulo 4, lo que tengo o lo que puedo volver a empezar a hacer es empezar a trabajar con el módulo 1. Es decir, yo en un ciclo de escritura o de lectura, yo voy a tener un tiempo que es este. Y este tiempo que tengo aquí va a ser 25 más 25 más 25 más 25, va a querer decir que el tiempo de almacenamiento de datos internamente va a ser de 75 nanosegundos. Es decir, yo voy a tener 25 nanosegundos trayendo de memoria a CPU o llevando de CPU a memoria y el resto de tiempo, que van a ser 75 nanosegundos, va a ser el tiempo que yo voy a estar escribiendo el dato internamente, que voy a dejar libre el bus del sistema y si dejo libre el bus del sistema, yo lo que puedo hacer es ir aprovechando este tiempo para ir siguiendo, trayendo datos a otros módulos. Con lo cual vemos que el tiempo de almacenamiento interno va a ser 75 nanosegundos, como se indicaba en la solución C y que a pesar de tener 20 módulos como yo tengo aquí, yo realmente voy a sacar un rendimiento óptimo a 4 módulos. Entonces, en este caso vemos que, como decíamos aquí, teníamos varias opciones. Una de ellas era la C, que era 75 nanosegundos, que es lo que hemos obtenido aquí como resultado. Visto esto, vamos a pasar al segundo ejercicio. Segundo ejercicio, que es, este es el resumen y la resolución y vamos a pasar al enunciado. Un segundillo, vamos a pasar al enunciado. Y el enunciado es este que tenemos aquí. Sea una CPU con 8 líneas de interrupción, denominadas PII, con un índice I del 0 al 7, es decir, de PI0 a PI7. Donde 7 es el menor nivel de prioridad y 0 el mayor nivel de prioridad. La prioridad del 0 mayor que la del 1, la del del 2, así sucesivamente. Si se producen 6 peticiones de interrupción en el siguiente orden, la 3, la 1, la 0, la 6, la 5 y la 7, como de paso se ve aquí, primero la 3, la 1, la 0, la 6, la 5 y la 7. Y se tiene en cuenta que la duración de las rutinas de interrupción y los tiempos de solicitud de interrupciones son estos que tenemos aquí en esta tabla, es decir, que la P13 se produce en el instante 0 y su rutina son 5. 5 unidades de tiempo. La 1 se produce en el instante 3 y la rutina son 3 unidades de tiempo. La 0 en el instante 3 con 2 unidades de tiempo. La 6 en el instante 8 con 3 unidades de tiempo. La 5 en el instante 11 con 4 unidades de tiempo. Y la 7 en el instante 15 con 2 unidades de tiempo. Lo que nos indica es ver cuál de estas opciones que tenemos aquí es la correcta, es decir, cuando termina la 3, cuando termina la 6, cuando termina la 1, a ver si alguna de estas coincide. Para eso pasamos a la resolución, tenemos aquí los datos, los tenemos expresados en esta tabla de esta otra manera, tenemos 8 líneas de interrupción en la que la 0 tiene mayor superior que la 1, mayor que la 2, así sucesivamente mayor que la 7. La tabla que veíamos antes la tenemos indicada aquí, es decir, que la PI3 se produce en el instante 0 y tarda 5 impulsos de duración. La 1, instante 3, con 3 unidades de tiempo. La 0, en el instante 3, con 2 unidades de tiempo y así sucesivamente. Para resolver esto, lo que vamos a hacer es establecer un cronograma, tal y como tenemos aquí, en el que tenemos todas las interrupciones, empezando de la de mayor prioridad a las de menor prioridad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a continuación vamos a plasmar los instantes en los cuales se producen o se activan cada una de las interrupciones, en la cual me dice que la PI3 se produce en el instante 0, es decir, el PI3 en el instante 0, el PI1 en el instante 3, el PI0 en el instante 3. Esto es cuando se activa. El PI6 en el instante 8, el PI5 en el instante 11, PI5 en el instante 11 y PI7 en el instante 15, que es este que tenemos aquí. Esto es cuando se van a activar. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es en el instante 0 y nada más empezar, en este instante que tenemos aquí, esto aquí no lo tengo puesto, lo tendría que haberlo puesto aquí, el diagrama de tiempo es la T. En el instante 0 se actúa la PI3. Solo se actúa la PI3 como es única y es la que más prioridad tiene porque no hay más, se activa. Se activa y atiende a la petición de interrupción. Atiende a la petición de interrupción y esta petición de interrupción decimos que son 5 unidades de tiempo. Entonces arranca aquí y cada uno de estos cuadros es una unidad de tiempo. Con lo cual arranca aquí y termina en este punto que tenemos aquí. Hasta aquí. Aquí se podría dar el caso de que en el momento en que pasamos en el instante 3 se actúan la PI0 y la PI1. Es aquí cuando tenemos que tener en cuenta si este es un sistema de interrupción es anidable o no anidable. En el enunciado no me indica nada sobre que sea o no anidable. Con lo cual se entiende, repito, se entiende o yo entiendo que es no anidable. Con lo cual un sistema de interrupción es no anidable cuando se está atendiendo a una interrupción, como es este el caso, en este punto lo que hacemos es invalidar el sistema de interrupciones. De forma que aunque se produzca cualquier otra interrupción, a pesar de que tenga una mayor prioridad. Como es el caso, lo que hace es terminar de atender a esta interrupción y cuando termina de atender a esta interrupción, lo que hace es pasar a analizar si hay interrupciones pendientes que se hayan podido producir durante este periodo de tiempo. Entonces lo dicho, en nuestro caso, en el instante 3, si se producen dos interrupciones, la 0 y la 1, pero como entendemos que es un sistema no anidable, quiere decir que no las atendemos hasta que terminamos. Y cuando terminamos, lo que hace el sistema es preguntar. ¿Y pregunta por quién? Lo que hace el sistema es preguntar a ver cuántas interrupciones están pendientes. Y nos encontramos que están pendientes la 0 y la 1, solamente. Con lo cual lo que hace es atender a la mayor prioridad. En nuestro caso es la 0. Con lo cual lo que hace es a partir de este instante empieza a atender a la petición 0. Como la petición 0 tarda dos unidades de tiempo, lo que hace es de 5 y 2 hasta la unidad de tiempo 7, que es esta que tenemos aquí. En este momento lo que hace es analizar a ver si hay interrupciones pendientes. Y si miramos aquí en perpendicular, vemos que la única pendiente que tenemos es la 1. Con lo cual lo que hace es empezar a atender a la 1. Empezar a atender a la 1 y vemos que la 1 necesita para atender a la rutina 3 unidades de tiempo. Entonces lanza la 1 y empieza a ejecutar la 1. Empieza a ejecutar la 1 y utiliza 3 unidades de tiempo. Vemos que durante este tiempo, en el instante 8, se produce la PI6. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que como es un sistema no anidable, no le hacemos ni caso. Incluso si fuese anidable, tampoco, porque la PI1 tiene mayor prioridad que la PI6. Con lo cual tampoco le haría caso. Lo que hace es empezar a atender a la P, mejor dicho, terminar de atender la PI1. Y cuando termina de atender a la PI1, lo que hace es mirar en perpendicular y ver qué interrupciones están pendientes. Y vemos que, en este caso, lo que tiene es pendiente la 6. Lo que hace es coger la 6 y se pone a atender a la 6. La 6 tarda 3 unidades de tiempo, con lo cual quiere decir que la atiende durante 3 unidades de tiempo. Y como es un sistema no anidable, las que se puedan producir durante este periodo de tiempo se obvian, no se hacen caso. Con lo cual llegamos aquí y terminamos la 13. Cuando termina la 13, lo que hace es analizar cuáles están pendientes. Coge en perpendicular, mira así y ve que queda pendiente la I5, que se ha producido en este instante en el 11, pero no se ha podido atender. Como es la única que queda, o sea, es la de más prioridad, lo que hace es lanza la I5. Y la I5 vemos que tiene 4 unidades de tiempo, es decir, durante 4 unidades de tiempo, 13 y 4, 17, lo que hace es atender a la PI5. Durante este tiempo, en el instante 15, se ha producido la PI7, pero como es un sistema no anidable, no le hace ni caso. Y como hemos dicho antes, y aunque fuese anidable, tampoco, porque la PI5 tiene más prioridad que la 7. Entonces, no le hace ni caso y termina. Y al terminar, aquí, la PI7, lo que hace es ver cuáles están pendientes y ve que está pendiente la P7, con lo cual a partir de este momento empieza a ejecutar la P7, la ejecuta durante cuánto tiempo? Durante 2 unidades de tiempo, con lo cual termina de atender a la 7 en el instante 19. ¿Cuáles son las opciones que nos daban aquí? La primera opción me decía que la PI3 termina de atenderse transcurridas 10 unidades de tiempo. Miramos aquí, buscamos la PI3, un segundo, la tenemos aquí, la PI3, y vemos que termina al de 5 unidades de tiempo, con lo cual quiere decir que la A es falsa. La siguiente, la PI6, dice que termina de atenderse transcurridas 13 unidades de tiempo. Miramos aquí y vemos que la PI6 termina efectivamente con 13 unidades de tiempo, con lo cual quiere decir que la B sí es correcta. Y si miramos la última, dice que la PI1 termina al de 7 unidades de tiempo. Miramos aquí y vemos que 7 unidades de tiempo, un momento, la PI1 al de 7 unidades de tiempo. Vemos que la PI1, la tenemos aquí, termina al de 10 unidades de tiempo, con lo cual quiere decir que esa respuesta también es falsa. Con lo cual, en nuestro caso, la solución es la B, es esta que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver la tercera pregunta. La tercera pregunta es esta, dice, dado el diagrama de estados tipo Meili, de la siguiente figura, indicó cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Si se considera que el S0 es el estado inicial, y también, y lo es, también el final. Y me da varias opciones. Vamos a ver las opciones. Bueno, la interpretación. La interpretación que vemos aquí es que este diagrama lo que tiene son 5 estados, del 0 al 4. Vemos que tiene lo que se conoce como una señal de condición, que es esta, también conocida como entrada, y una señal de salida, que es esta, también en nuestro caso, conocida en otras circunstancias como señal de control. Las preguntas que nos hace son las siguientes. El sistema tiene dos entradas. El sistema es capaz de reconocer esta secuencia. El número de variables de estados es de 3 y ninguna de las anteriores. Para eso conviene tener en cuenta, bueno, lo tenemos aquí resumido, tenemos aquí el diagrama de estados, y lo que hemos dicho, hemos dicho antes, entrada, es, hasta ahora nosotros le hemos llamado a esto también, señal de condición de paso de un estado a otro. Salida es la señal de control, o señal que se actúa a la salida al pasar de un estado a otro. Eso lo tenemos más perfectamente explicado en el libro, en el libro de teoría, en la página 440 del libro de teoría, correspondiente, bueno, en la versión que tengo yo, es la 440, pero en cualquier otra versión lo podemos encontrar con más detalle en la sección del apéndice de síntesis de circuitos secuenciales, en los que, como hemos dicho, la entrada es la señal de condición de paso, la salida, la señal de control. Las variables de estado son los bits necesarios para codificar todos los estados. Es decir, las entradas, como decíamos antes, en este caso, la cantidad de entradas que yo necesito, las entradas se suelen representar dentro de los diagramas de transiciones, las entradas se suelen representar en las rectas, en las curvas de transición de un estado al otro, separadas con una barra, en la que la parte izquierda es la entrada o señal de condición y la parte derecha es la salida o las señales de control. Entonces, en nuestro caso vemos que todas las señales de todas estas nomenclaturas tienen un dígito a la izquierda barra y un dígito a la derecha, con lo cual quiere decir que tienen una señal de condición o de entrada y una señal de salida. Entonces, en nuestro caso, como estamos viendo aquí, todos son así, no hay ninguna que tenga dos en el lado izquierdo, con lo cual quiere decir que tenemos una entrada. Como la pregunta correspondiente decía, el sistema tiene dos entradas, vemos que esto es falso. Esto ya, la A, me queda como falso. Por otro lado, salidas, la cantidad de salidas que tengo, en este caso también es uno, porque todos los lados derechos de estos números que me aparecen en las líneas de transición, eso es un único dígito, es uno. Vemos que, sin embargo, aquí no hay ninguna respuesta que me haga referencia a las salidas, con lo cual no nos sirve. Por otro lado, me dice que los bits de variable de estado, los bits de variable de estado son tres. ¿Cuántos estados tengo aquí? Yo aquí tengo estados del cero al cuatro, es decir, tengo cinco estados. Y para codificar cinco estados, ¿cuántos bits me hacen falta? Dos elevado a cuánto es inmediatamente superior a cinco. Dos elevado a dos es cuatro, dos elevado a tres es ocho, con lo cual va a querer decir que yo voy a necesitar tres bits para codificar los estados. Es decir, que el número de variables de estado, en nuestro caso, es de tres, con lo cual, por lo menos, y de momento, la c es cierta. La b me dice que el sistema es capaz de reconocer esta secuencia que tenemos aquí. Lo vamos a hacer directamente sobre esto que tenemos aquí. Para lo cual, lo que yo tengo que hacer es seguir, esto es ir metiendo estas señales de entrada o de condición y ver si al meter todas estas señales en orden, consigo que la salida correspondiente sea un uno. Es decir, yo estoy en el estado cero. Si meto un cero, ¿qué es lo que hago? En la salida tengo un cero y paso al estado uno. Ya he cubierto el primero, el primer cero. Un segundo, ya he cubierto el primer cero. Meto el siguiente cero y estando en el S1, si meto un cero, aquí no paso, porque al S2 paso a través de un uno. Paso aquí, con este cero de aquí, paso aquí, con lo cual quiere decir que del S1 me quedo en el S1 y la salida es un cero, con lo cual todavía no se da como reconocido. Estando en el S1, meto otro cero y este cero me conduce otra vez al S1, con lo cual paso al S1, pero la salida sigue siendo un cero, con lo cual no es reconocible. Meto otro cero y del S1 me paso otra vez al S1 y la salida sigue siendo un cero, con lo cual es no reconocible. Y estando en el S1, si meto un uno como tenemos aquí, si meto este uno, pasaría al S2. Pasaría al S2, pero la salida sería un cero, con lo cual no tendría un uno en la salida. En el reconocimiento de parámetro, aquí tendría que haber una salida que sería reconocimiento de secuencia y veríamos que en este caso, este reconocimiento de secuencia siempre ha sido cero, entonces al ser siempre cero no me reconocería esta secuencia. Una secuencia que podría ser aquí, bueno, automáticamente vemos entonces que la C es falsa y en este caso la B es verdadera. Una secuencia que sí sería reconocible, si venimos por aquí, una de las muchas que podrían ser reconocibles sería esta. Estoy en el S0 y en la entrada meto un cero, paso al S1 y la salida es cero. Y estando aquí, si meto un uno, paso al S2 y la salida es cero. Y si meto ahora un cero vendría aquí y la salida sería cero, con lo cual no reconocible. Si meto un uno, vengo al S3 y la salida sería cero. Y estando en el S3, si yo ahora metiese, tenemos que tener en cuenta que la única salida que se pone a uno es esta que tenemos aquí. Entonces tengo que conseguir llegar a este paso. Para lo cual, lo que he dicho, he venido aquí metiendo un cero y he pasado al S1. He venido aquí metiendo un uno y paso al S2. He venido aquí metiendo un uno y paso al S3. Si está en el S3 meto un cero, no me paso al S0 y si, con este cero, si me paso al S4, pero la salida todavía sigue siendo un cero. Para que la salida sea un uno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que estando en el S4, yo meta en la entrada un uno y al meter un uno, esta salida se pone a uno. Se pone a uno y además me lleva al estado ese cero. Entonces, al ponerse la salida a uno, es cuando he conseguido decir que el patrón realmente reconocido, la secuencia reconocida, sería en este caso un cero, uno, uno, cero. Secuencias que tuviesen cero, uno, uno, cero serían reconocibles. También otras, porque yo me puedo quedar en este bucle todas las veces que quiera y cuando yo meta aquí un uno, voy a pasar y si sigo estos dos bucles, pasaría por aquí. Si nos puede reconocer secuencias de dos unos consecutivas, entre otras, muchas que puede reconocer. Dicho este, pasamos al siguiente, que es este que tenemos aquí, que me dice, se desea diseñar un circuito combinacional que sea sumador de seis números de un bit, es decir, el A0, A, B0, C0, así sucesivamente, E0, F0 y G0. Es decir, son seis números cuyo peso en todos es cero, porque me está diciendo que es de un bit de longitud, que no es lo mismo que un número de seis bits. En ese sería 0, A1, A2, A3, no es nuestro caso. Utilizando módulos SBC, sumadores binarios completos, que recordamos que el sumador binario completo es aquel que tenía dos entradas, A0 para un número, B0 para el otro, tenía un CIN, carry input, y luego tenía de salidas la S0 y el carry out, en este caso, si estamos diciendo como así es que estos ceros son los pesos, este carry out sería el carry out 1. Nos pregunta cuál es el número mínimo de módulos SBC, sumadores binarios completos necesarios. Bueno, pues eso lo tenemos aquí ya hecho. Como hemos dicho antes, lo que hacemos es sumar seis números de un bit, es decir, yo voy a sumar A0, más B0, más C0, más D0, más C0 y F0. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues en el peor de los casos, si todos fuesen uno, la suma de seis unos es un seis. Seis pasado a binario es el 1, 1, 0. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? Yo lo que tengo que hacer es, con un sumador, sumar estos tres bits. Yo puedo hacer, colocar aquí un sumador completo binario, al que le meto, por lógica, sería A0 y B0, pero también tendría que sumar el C0. Podría utilizar otro, pero puedo utilizar el carry in, porque a final de cuentas, el peso de este carry, el peso de estos bits, es el mismo, que en nuestro caso es peso 0. Con lo cual, yo meto aquí A0, aquí B0 y aquí C0. Tengo que sumar, por otro lado, estos tres. Repito la misma operación. Utilizo otro sumador completo, como este que tenemos aquí, al que le meto D0, C0, E0 y F0. ¿Qué me va a dar cada uno de estos en sus salidas? Este me va a dar en su salida una salida S0 y esta otra salida también S0. Es como si yo hubiese sumado estos tres. La suma de estos tres números, 1 más 1 más 1, es el 1, 1. Es decir, salida S0, 1, 1 y su carry out también 1, 1. Repito la misma jugada con este otro y aquí sería lo mismo. 1 más 1 más 1 sería el 3, que es el 1, 1, en el que este sería el S0, el S0, este es el 0, 1, no. Este es el 0. Y este es el carry out también con peso 1. Con lo cual, yo ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar este más este y y a ello sumarle, es decir, yo sumo este más este. Entonces, aquí tendría que hacer el sumar S0 más S0 en un sumador, en un sumador que me sumase dos bits de peso cero. Entonces, un sumador completo que sería este, que va a tener su carry in, pero claro, yo como solo necesito sumar dos bits, este me va a sobrar, con lo cual esto lo uno siempre a masa, con lo cual lo que voy a hacer es a un sumador meterle 1, 1 más 1, este, 1 más 1 más 0, cuyo resultado entonces va a ser 1 más 1, 0 y me llevo 1. Es decir, este carry out que yo tengo aquí, este también va a tener, al igual que tenían estos, va a tener peso 1. Con lo cual yo me encuentro que ya he sumado todos los bits de peso 0 o lo que en decimal podríamos hablar de las unidades y ahora lo que tengo que hacer es sumar los de peso 1 o lo que en decimal podríamos hablar de las decenas, que yo tengo aquí uno de peso 1, otro de peso 1 y como hemos dicho ahora, otro de peso 1, 3 de peso 1. Para sumar 3 bits de peso 1, ¿qué es lo que hago? Colocarme aquí otro sumador, al cual yo meto uno de esos bits, otro de esos bits y el tercer bit. y la salida que tengo yo aquí va a ser una salida de peso 1, es decir, en este caso va a ser de peso 1 y el carry que yo tenga, la llevada que yo tenga va a tener peso 2. Para hacer esta prueba, para ver si hemos hecho bien o mal, podemos hacerlo de siempre. Si yo meto un 1, 1, 1, 1, 1 y 1, que los tenemos aquí, 1, 1, 1, 1, 1 y aquí 1. El resultado que me va a dar, me va a dar 1 más 1 más 1, resultado 1 y resultado 1 y carry 1. Como hemos visto aquí, 1 y a continuación meto este 1 aquí, este 1 aquí, este 1 aquí y este 1 aquí, como hemos dicho antes. Y lo que me hace es 1 más 1, resultado, porque esto es 0, 1 más 1 más 0, 0 y carry 1. Este 1 lo meto aquí, 1 más 1 más 1, resultado 1 y carry 1. Es decir, la suma de 6 bits, que cada uno de ellos vale 1, me da como resultado un 1, 1, 0. Entonces es el 1, el S2, 1 del S1 y 0 del S0. ¿Cuántos módulos sumadores de un bit SBCs me hacen falta? 1, 2, 3 y 4. Si una de las soluciones es 4, vemos que esa es la correcta, que es la B, como tenemos aquí. De acuerdo, visto este, vamos a por el siguiente, que es el 5. Vamos a por el siguiente, que es este. Vamos a borrar todo. Y dice lo siguiente. Se tiene un computador con una palabra de memoria de 32 bits, es decir, el ancho del bus de datos, 32 bits, y un repertorio de 15 instrucciones, set de instrucciones, 15. Cada instrucción tiene dos operandos en modo de direccionamiento directo a memoria. Me da dos opciones, que la máxima memoria direccionable sea de 2 elevado a 15 y que el tamaño del contador de programa sea de 14 bits. Pasamos aquí los datos, computador con un bus de datos de 32 bits. El set de instrucciones es 15. Como sabemos, el formato de una instrucción va a tener varios campos. Uno de ellos es el código operación. Entonces, para codificar la anchura del campo del código operación, va a depender del set de instrucciones. ¿Cuántas instrucciones? 15. Dos elevado a cuánto es inmediatamente superior a 15. Dos elevado a tres es igual a ocho. Dos elevado a cuatro es igual a dieciséis. Con lo cual, este campo va a tener cuatro bits. En este caso me dice que es, me permite un direccionamiento directo a memoria. Si es un direccionamiento directo a memoria, quiere decir que la dirección tiene que estar escrita dentro del campo destinado al operando. Y me está diciendo que tenemos dos operaciones, dos direcciones por instrucción. Con lo cual, quiere decir que lo que me quede aquí, que decíamos que era 32 bits, todo el ancho. Menos cuatro, treinta y dos menos cuatro, veintiocho. Como hay que dejar espacio para dos campos, veintiocho entre dos, catorce. Con lo cual, va a querer decir que cada uno de estos campos va a ser de catorce. Con lo cual, va a querer decir que cada una de las direcciones a las cuales yo puedo apuntar con estas instrucciones es de catorce bits, o sea, de dos elevado a la catorce. Entonces, la memoria direccionable va a ser de dos elevado a la catorce. La memoria direccionable es dos elevado a la catorce, con lo cual va a querer decir que el contador de programa va a tener una longitud total de catorce bits. Con lo cual, ello me implica, tal y como dentro de las diferentes opciones que tenemos aquí, me está diciendo que la primera es falsa y que la segunda es verdadera, con lo cual, primera falsa y segunda verdadera, vemos que la solución es la c. Dicho esto, pasamos al siguiente, que es el sexto, que me dice lo siguiente. Se tiene un sistema de memoria principal de 1024k palabras, o sea, de un mega, y una memoria caché de 32k palabras, con bloques de 64, es decir, 64 palabras por bloque. Se sabe que el sistema de memoria caché tiene asignado una función de correspondencia de tipo directo, correspondencia directa, es decir, que cada bloque de memoria principal siempre se aloja en el mismo bloque de la memoria caché. Indicar cuál de las siguientes direcciones provocaría un reemplazamiento del bloque de memoria de caché ocupado por el bloque de memoria principal expresado en hexadecimal 25312. Vamos a, al igual que hemos hecho antes, vamos a colocar aquí los datos, y los datos son estos, 1024 palabras, con lo que quiere decir que el bus de direcciones es 2 elevado a cuánto es 1024, 2 elevado a 20, con lo cual quiere decir que el bus de direcciones es de 20 bits, es decir, va a ser desde la 0 hasta la 19. Memoria caché 32k palabras, que me está diciendo, o me ha dicho que eran 64 palabras por bloque, además correspondencia directa. Nos preguntaba el reemplazamiento de la dirección 25312 en decimal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trocear el sistema, tenemos que trocear el bus de direcciones. Un bus de direcciones que, como hemos dicho, tiene que tener 20, es decir, va a ser desde la 0 hasta la 19. Tenemos que trocearlo en partes. Sabemos que en la correspondencia directa, los primeros bits empezando desde la 0 hacia arriba, es la dirección de palabra. El siguiente es el bloque de correspondencia directa y los últimos es la etiqueta. Para saber el direccionamiento de palabra, lo que vamos a hacer es saber que tenemos 64 palabras por bloque. ¿Cuántos bits necesitamos para apuntar a 64 palabras? 2 elevado a cuánto es 64. 64 es 2 elevado a 6, con lo cual va a querer decir que yo voy a necesitar 6 bits. Es decir, voy a necesitar desde la 0 hasta la 5, tal y como hemos colocado aquí. Es decir, estos 6 primeros bits, de la 0 a la 5, va a ser direccionamiento de palabra. Los siguientes bits son el bloque. Bueno, ¿cuántos bloques tengo yo en esta memoria? No lo sé, pero sí sé que su tamaño son 32K palabras. ¿Cómo son 32K palabras? Y cada bloque tiene 64 palabras. 32K palabras entre 64, me salen 0, 500K bloques. O lo que es lo mismo, 512 bloques. Y para apuntar a 512 bloques, ¿cuántos bits necesito yo? 2 elevado a cuánto es 512? Pues 2 elevado a 9 son 512. Con lo cual, los bits que yo voy a tener que reservar para el bloque van a ser 9. Si había llegado hasta la 5, va a ser desde la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta la 14. Con estos yo voy a marcar el bloque. Y el resto de bits que me quedan, estos que tenemos aquí, son la etiqueta. Es decir, en nuestro caso serían 9 más 6 que hemos dicho 15, hasta 20, 9 y 6, 15. 9 y 6, 15, 6. Bueno, me salen aquí 5, 5 bits para la etiqueta. Vamos a ver ahora lo que nos toca. Nos está pidiendo que ver cuál es el bloque. Bueno, aquí tenemos hecha la distribución. Además, tenemos hecha, con esta separación que tenemos aquí, tenemos marcados, ¿cuáles son? Un segundo. Tenemos marcados de aquí, aquí el bloque y esta es la dirección de palabra y esta es la etiqueta. Vamos a ver las direcciones que me da el enunciado. La primera, 25.312. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar eso, pasarlos a hexadecimal para luego poder pasarlo a binario. Entonces, en nuestro caso, hemos dicho que es 25.300 312, ¿eh? 25.312. Pasado a hexadecimal es el 6, 2, es 0. Que vemos que lo tenemos aquí, 6, 2, es 0. Y vamos a pasar al resto, que son 25.248. Son el siguiente, 25.248, que en hexadecimal es el 6, 2, 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 Y 281, 25.281, que es el 6,2, C1, que vemos que es este que tenemos aquí. Esto lo hemos hecho así, pero si no podríamos utilizar el algoritmo típico de dividir cada uno de estos números que tenemos aquí por hacer divisiones sucesivas por 16, como ya conocemos. Bueno, dicho esto, lo que vamos a ver ahora es este, el 25.312, ¿en qué bloque se encuentra? Vemos que ese se encuentra en este bloque que tenemos aquí, un bloque cuyos bits son estos. Vamos a ver el siguiente, este que tenemos aquí, el 25.248. El 25.248 vemos que como es correspondencia directa, se va a alojar en este otro bloque que tenemos aquí, en este. Y vemos que este bloque tiene iguales todos los bits menos este. Este bit es diferente. Este es un 1 y este es un 0, con lo cual va a querer decir que esta dirección se aloja en un bloque y esta en otro bloque diferente, con lo cual nunca esta dirección va a poder alojar a esta, con lo cual esta quiere decir que es falso. Al estar en distinto bloque no hay reemplazo. Vamos a hacer el siguiente, el E2-E2. El E2-E2 se aloja en este bloque que tenemos aquí. Y este bloque que tenemos aquí, vemos que tiene exactamente iguales los bits, bit a bit, todos los bloques correspondientes al direccionamiento de eso, de bloque. Entonces, como tiene todos los bits iguales, quiere decir que esta dirección y esta ocupan el mismo bloque. Pero, aparte de eso, vemos que la etiqueta es diferente, porque esta la etiqueta tiene todos ceros y esta la etiqueta tiene 0, 0, 0, 1. Con lo cual, al ser diferente etiqueta, quiere decir que va a haber un fallo. Con lo cual va a querer decir que este bloque, lo que va a hacer es desalojar a este y ocupar este bloque que tenemos aquí. Esta dirección va a ocupar este bloque y además va a cambiar esta etiqueta. Con lo cual, efectivamente, este que tenemos aquí, el 51.082, este sí, se aloja en el mismo bloque con distinta etiqueta. Con lo cual, lo que me hace es provocar un reemplazo. Con lo cual, la B sí es cierta y me provoca un reemplazo. Y por último, tenemos la última dirección. Y la última dirección es 25.281. Que vemos que también, efectivamente, todos estos bits coinciden con estos. Con lo cual, quiere decir que están en el mismo bloque. Pero, esta etiqueta coincide con esta. Con lo cual, va a querer decir que si yo tengo cargado este bloque, esta dirección de memoria y luego quiero acceder a esta, ya está cargado todo el bloque y lo que no voy a necesitar, no va a producirse un fallo y al no haber un fallo hay un acierto. Y al haber un acierto, este bloque no me desaloja este, sino que simplemente lo que hace es leer este bloque. Con lo cual, en este caso, vemos que la solución es la B. Es decir, el bloque que me provoca un reemplazo es este que tenemos aquí, que es el E2-E2, o sea, el 52.000, 58.082, que es esto que tenemos aquí. La solución es la B. Y, por último, vamos a hacer el problema que es este que tenemos aquí, que dice lo siguiente. Repito que esto también es bajo mi interpretación. Dice, un disco magnético tiene dos superficies, dos caras. El área de almacenamiento en cada superficie tiene un radio interior de un centímetro y un exterior de cinco centímetros. Cada pista tiene el mismo número de bits, aunque sean de diferentes tamaños. Es decir, todas las pistas, la pista interior, que como hemos dicho antes, tiene un centímetro, la exterior, que tiene un radio de cinco centímetros, pero todos tienen el mismo número de bits. Es decir, lo que si nos encontramos es que yo voy a tener los mismos bits aquí, que aquí, automáticamente voy a tener diferente densidad de almacenamiento. La densidad de almacenamiento máximo que soporta este disco es de 10.000 bits por centímetro. La densidad máxima es de 10.000 bits por centímetro, con lo cual va a querer decir que la densidad máxima yo la voy a tener en la pista interior. Aquí van a caber X bits y aquí podrían caber más debido a la densidad, pero debido a la construcción son también X bits. Y ello provoca lo que en los discos duros se conoce como velocidad angular constante. El espaciado entre puntos correspondientes en pistas adyacentes es de 0,1 milímetro. Es decir, entre dos pistas, que yo puedo tener aquí, esta una pista y esta otra pista, la distancia entre ellas, entre este punto y este, me dice que es de 0,1 milímetros. Lo que incluye además el espaciado entre pistas, es decir, este espacio que tenemos aquí y la anchura, vamos a decir, incluyendo la anchura de las pistas, media pista por aquí y media por aquí. Suponiendo despreciado, despreciable, espaciado entre sectores, es decir, que un sector acaba aquí y el otro acaba aquí, es decir, que se aprovecha al máximo cada una de las pistas y que existe una pista en cada lado del área del almacenamiento. Si esto se produce igual en una cara, en la cara A que en la cara B, lo que nos pide calcular es número de pistas de almacenamiento, número de bits que se almacena en la pista más interna, número de bits que se almacena en la pista más interna y que va a ser el mismo que el número de bits que se almacena en la pista más externa, porque me dice que en todas las pistas tiene el mismo número de bits. Número de máximo de bits que se puede almacenar en este disco, es decir, número máximo de bits que caben en todo un disco por las dos caras. Y la última pregunta es, ¿cuál es la velocidad de transferencia de datos desde el disco a la cabeza de lectura en bits por segundo? Si el disco gira con una velocidad de rotación de 3600 revoluciones por minuto. Cuidado, cuidado, cuidado. Suponer que hay una cabeza de lectura y escritura por cada una de las pistas. Es decir, va a haber tantas cabezas como el resultado que obtengamos aquí. Pasamos aquí y pasamos a resolver el problema. Recopilación de datos, primeramente, nos dice que el disco magnético, como hemos dicho antes, es de dos superficies. Radio interior 1 centímetro, exterior 5. Todas las pistas tienen los mismos bits. Tensidad de almacenamiento máximo 10.000 bits por centímetro. Es decir, en la pista interior 10.000 bits por centímetro. En las exteriores va a ser mucho menor. Espaciado entre pistas, 0,1 milímetros. Primera pregunta. ¿Número de pistas? Bueno, pues el radio exterior que yo tengo es de 5 centímetros. El interior es de 1. ¿Cuál es el espacio que yo tengo para meter pistas? Este espacio de aquí, que son 4 centímetros. O lo que es lo mismo, 40 milímetros. 40 milímetros. Si el espaciado entre pistas es de 0,1 milímetros, ¿cuántas pistas caben? 40 entre 0,1, 400 pistas. 400 pistas por cara. Como son dos caras, 800. Número de bits en la pista interna. Bueno, el número de bits en la pista interna es muy sencillo. Lo que yo tengo que hacer es calcular. Yo sé que tengo una densidad de 10.000 bits por centímetro. 10.000 bits. Pero lo que tengo que hacer es calcular los centímetros. Y los centímetros de la pista interna, como conozco el radio, el radio es igual a 2 pi r. 2 por pi por radio, que es un centímetro, o sea, 10 milímetros. 20 pi milímetros. O 2 pi centímetros, me da lo mismo. ¿Cuántos bits caben aquí? Si me está diciendo que por cada centímetro son 10.000, si un centímetro son 10.000, 2 pi centímetros serán 2 pi por 10.000, o sea, 20.000 pi bits en la pista más interna. A continuación, me dice, número de bits totales. Hombre, en la pista más interna son 20.000 pi bits. Pero es que en la pista más externa también son 20.000 pi bits. Porque me dice que todos los bits son los mismos en cualquiera de las pistas. ¿Cuántas pistas he calculado yo que tenía? 800. Si cada una tiene 20.000 pi, ¿cuál es el número total de bits? 20.000 pi por 800, 2 por 8, 16, 4 ceros y 2 ceros, 6 ceros. O sea, 16 por 10 elevado a la 6 pi bits. Y por último, me dice, calcular la velocidad de transferencia si gira a 3.000, 600 revoluciones por minuto, y tengo una cabeza por pista. Una cabeza por pista quiere decir que en una vuelta yo ya he leído todo el disco, porque no tengo que andar cambiando la cabeza de pista a pista, sino que con una vuelta, cada una de las, en este caso hemos dicho que teníamos 800 pistas, quiere decir que tengo 800 cabezas, con lo cual cada cabeza me trae una pista. ¿Cuál es la velocidad de transferencia? 3.600 revoluciones por minuto, dividido por 60 me salen 60 revoluciones por segundo. Es decir, en un segundo 60 vueltas, ¿cuánto tiempo en dar una vuelta? X. X va a ser un sesentavo de segundo. Es decir, yo voy a tener leído todo el disco en un sesentavo de segundo. Es decir, yo voy a tener leído todo el disco, un segundillo, yo voy a tener leído todo el disco, es decir, los 16 millones pi bits, yo voy a tener leídos los 16 millones pi bits en un sesentavo de segundo. Con lo cual, si hago, tengo en cuenta esto, en un segundo, ¿qué capacidad de velocidad tengo? En un segundo tendré X. X será 1 por 16 elevado a 6 por pi, dividido por 1 entre 60, o lo que es lo mismo 60 por esto que tenemos aquí. 6 por 16, 60 por 16 es 960, por 10 elevado a la 6, por pi, bits por segundo, entonces esta es la velocidad de transferencia de este disco. Y con esto doy por terminada la resolución y vuelvo a hacer hincapié en lo que he comentado anteriormente, que estas soluciones que doy aquí son unas soluciones entendibles por mí dentro de la interpretación que hago yo al enunciado del examen. Sin más, terminamos.